Grupo de Oro Presenta El conductor, quien según una identificación se llamaba Ulises N. de 23 años, murió prensado, en tanto que su compañera Selene N. fue llevada por una ambulancia de protección civil estatal al hospital regional. El conductor del Thornton cedió a la fuga. Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadrati.